Correr alarga la vida y no sólo la tuya, también la de los enfermos de cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es el único tumor maligno cuya mortalidad ha aumentado en los últimos años en ambos sexos. El cáncer de páncreas es uno de los que se asocia a una menor supervivencia. El mal pronóstico de este tumor se explica porque en un 80 por ciento de los casos se diagnostica en una fase avanzada. A pesar de todo ello, globalmente menos de un 2 por ciento de las becas de investigación se destina al cáncer de páncreas. Por eso te invito a la carrera de las ciudades. La recaudación de esta prueba irá íntegramente destinada a una beca para la investigación del cáncer de páncreas. Anímate, participa. Con el apoyo solidario de Mírame, Televisión de las Islas Canarias.